¿Cómo se ha convertido en el neoliberalismo? de mucha militancia por reconstruir la idea que teníamos nosotros de universidad pública lo que recuerdo es que la escuela era uno de los focos de resistencia más fuerte a esa avanzada neoliberal en la universidad acá fue una de las pocas unidades académicas donde no se cobraba arancel, por ejemplo y eso significaba que derecho no pasara mucho dinero del presupuesto pero bueno, la escuela creo que fue protagonista en esas luchas de resistencia para mí la formación que me dio la ESI es una formación integral más allá de las deficiencias o debilidades que pueda tener creo que sigue siendo un lugar donde uno puede encontrarse a sí mismo que creo que es una búsqueda y que la universidad es un espacio bastante abierto y bastante libre para esa búsqueda me parece que eso se mantiene y uno lo palpa en los estudiantes y sobre todo en estos últimos 10 años donde un poco ha cambiado el papel, el rol que juega la universidad y los que estamos dentro de la universidad y los que estamos dentro de la universidad